Creo que la hermosa exclamación de la gente en el Evangelio de este domingo debe quedarse con nosotros. Feliz, muy feliz domingo para todos. Aprendí cómo se dice esa exclamación en la lengua original en que ha llegado a nosotros el Nuevo Testamento. Esa lengua es el griego, una forma, llamémosla simplificada de griego, que se hablaba en todo el Mediterráneo en el siglo I. La frase que la gente dijo cuando Cristo sanó a este sordomudo fue Kalos Panta Pepoyeken. Tiene también música esa sencilla frase. Kalos Panta Pepoyeken Kalos Panta Pepoyeken Son sólo tres palabras y tengo esperanza de que esta melodía en el griego bíblico te guste y te acompañe. Muchas veces la música ayuda a que ciertas palabras queden más grabadas en nuestra mente. Pero miremos qué es lo que dice este texto griego para saborear el milagro de Cristo y para también confiar más en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Kalos Panta. Empecemos por la palabra Panta. Panta quiere decir todas las cosas. Esa raíz Pan la tenemos también en algunos vocablos en español. Por ejemplo, cuando se habla de una carretera que es la carretera Panamericana, quiere decir por toda América o por todas las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Otra palabra que tenemos es, por ejemplo, la palabra Panorama. Panorama es todo lo que se puede ver. Hay un verbo que es el verbo oreo, orao, perdón, que es que indica ver y panorama es todo lo que se ve. De esa misma raíz viene la palabra Panta y Panta quiere decir todas las cosas. Pepoyeken es una palabra que viene del verbo griego Poyó y Poyó quiere decir hacer. De ahí viene, por ejemplo, poesía. Poesía es una obra, aunque hay una distancia, por supuesto, entre el verbo Poyó, que utilizaban los griegos, y la poesía, que es como una parte de la creación literaria para nosotros. Pero sigue habiendo una conexión, aquello que se hace. Entonces, tenemos Panta y tenemos Pepoyeken. Pepoyeken quiere decir lo que se ha hecho. La palabra más importante, sin embargo, es calos. Calos quiere decir bellamente, o quiere decir con bondad, o quiere decir perfectamente. Pero la raíz original tiene que ver con la belleza. Calos es con belleza, hermosamente. Así que la primera traducción de la frase Calos Panta Pepoyeken de Marcos capítulo 7 en el Evangelio de hoy sería Cristo todo lo ha hecho hermosamente, gloriosamente, bellamente. Todo lo ha hecho bien. Y yo te invito a que tú revises en tu vida, a que tú examines el paso de Dios en tu vida, y a que descubras como cada cosa que Dios ha hecho en tu existencia, en tu historia, ha llevado no solo el sello de la bondad, sino el sello inconfundible de su estilo de amar. Todo, todo lo hace bien. Todo lo hace con un estilo inigualable. Todo lo hace con un estilo en tu vida.